Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Pues el día de hoy, miren, tenemos la casa llena aquí en Acceso Total porque nos acompaña... ¡La República! Bienvenidos chicos, por primera vez aquí con nosotros en Acceso Total. ¿Cómo están? Gracias, bien, bien, contento de estar aquí. No, más contentos nosotros. Que nos van a poner a bailar bachata. Y bueno, cuéntenos, ya está su segundo sencillo en la radio. Sí, el primer sencillo se llama ¿Qué te dio él? Que lo hicimos debajo de una compañía independiente, Corso Music. Y nos fue súper bien, llegamos a número 9 en Billboard. Eso fue increíble para nosotros. Y eso llamó la atención de Warner Music. Y firmamos con ellos en octubre y ahora estamos promocionando el tema Perdóname. Perdóname, pero a ver, perdónenme, pero quiero que se presenten cada uno, por favor. Bueno, yo me llamo Luis, soy el pianista del grupo. Ahí está, por este lado. Yo soy Steven, vocalista y guitarra. Yo soy Dani, guitarrista y corista. Yo Kelvin, percusión. Listo, y yo Jessica Carrillo de Acceso Total. No, muchas gracias. Oigan, ¿y de dónde son originarios? Para empezar a conocerlos un poquito más. Bueno, nacimos en Nueva York todos, pero de padres dominicanos. ¿Amigos? Sí, sí. O sea, ya eran de... Ok. Muchos años. Oye, pues ya llevan así como que el ritmo por dentro, ¿no? Entonces, dominicanos. Y aparte que la bachata, bueno, ahorita es un género que está pegando durísimo, pero es una bachata moderna, una bachata más pop, la que ustedes interpretan. ¿A quién se le ocurrió eso? Bueno, este... La idea fue mía. Yo tenía como un concepto para que para mí faltaba en el género de bachata, que era una banda donde todos tocábamos un instrumento. Y bueno, todos ya vivíamos de la música. Kelvin tocaba en unos grupos, en unos grupos de rock con Prince Royce. Dani tocaba en unos grupos locales en Nueva York. Hoy tocaba en grupos Don Omar, Toby Love. Y yo como productor y compositor, y decidimos hacer algo ya. Le dije, vamos a hacer algo propio de nosotros. Claro, me encanta. ¿Y por qué es la diferencia entre la bachata normal que escuchamos y la bachata moderno, la bachata pop que ustedes interpretan? Bueno, en verdad, no es al propósito. Bueno, es al propósito, pero la bachata tradicional... La bachata de nosotros dejamos la base de la bachata tradicional. Y entonces, criado en Nueva York, alrededor de tantas culturas diferentes y tanto género diferente de música, nos criamos oyendo, escuchando pop, R&B, hip hop, jazz, de todo. De todo un poco, es lo que sabemos, es algo que nos sabe natural. Claro, la mezclan naturalmente. Y quisiera saber también, ya que esta entrevista es para nuestros amigos en las redes sociales, ¿tienen Facebook, Twitter y por demás? Cuénteme cada uno. Sí, tenemos... bueno, el Twitter de nosotros, nos pueden seguir en Facebook, Twitter, YouTube, La República, con K. Ahí está. ¿Y quién maneja esa cuenta? ¿Ustedes personalmente? Sí, nosotros toditos tenemos la cuenta en los iPhones. O sea, que si mando un mensaje, de repente, dirigido a uno específicamente, me va a contestar. Seguro que sí. Perfecto, pues ya lo tienen. ¿Y qué les parece, muchachos, si nos despedimos con un pedacito de Perdóname? ¿Va? ¿Puedes esto, claro? A ver, venga. Perdóname, sé que no quieres volver a confiar. En mis palabras no quieres llorar, pero te juro, no fue mi intención, no te quise bajar. Perdóname, si a veces piensas que nunca te amé. Sé que no es fácil, le tuve entender, que lo que hice fue solo un impulso de mi estupidez. Y yo sé que te fallé, que el amor hoy ya se fue. Y no puedo comprender cómo pude ser infiel. Perdóname. ¡Bravo! Así nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós.